¡Aquí no más! Amigos, lo prometido es deuda. Tenemos aquí a la gran Marilebra. ¡Bravo! Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Bien, Mari Carmen, gracias. Yo feliz por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, muchachos. Y con todo tu público. Muchísimas gracias. Cuéntanos de tu reality. ¿Cómo estuvo? Estuvo padrísimo. Pues es una experiencia hermosa. Aquí con mi productor, Carlo Pulido, Abel Talamantes, Yolanda, mi hermana también es productora ejecutiva. Y bueno, esta es una serie que yo le digo que es una historia de amor y de perseverancia. Son muchos años los que llevamos en este negocio de la música. Pero más que negocio, es una forma de vida la que nos llevó a grabar todo esto que hemos grabado. Porque hemos grabado todo el proceso de cómo se hizo este disco. Es mi primer disco que estamos promocionando. El primer sencillo que se llama Vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. Tú no, reina. Tú no. Ustedes no se muevan de ahí. El reality se trata de cómo consigues una disquera, cómo te haces de tus músicos, cómo compones las canciones. ¿Tuviste algún momento que te hiciera así como que revivir la emoción, el sentimiento que te preocupara? ¿Recuerdas un momento así fuerte en tu reality? Pues sí, pues recuerdo muchos. Uno de ellos que se me viene ahorita a la mente. Fíjate que yo estaba firmada con una disquera y yo me fui a grabar y feliz, guau, buscando la oportunidad que siempre había querido. Y buscando canciones para mi disco, conozco a Belta Alamantes, le pido una rola. Me encantó la canción que me hizo y le dije, ¿sabes qué? Eso es lo que quiero hacer. Si me haces todo el disco, pido mi carta de retiro. No, ¿cómo estás loca? ¿Cómo crees? Y realmente yo soy muy de hacer lo que me gusta y yo creo que lo que hemos logrado es lo que deseaba, ¿no? Entonces, lo que yo estaba haciendo con la disquera no me llenaba al 100% y me dijo, te cae que vas a pedir tu carta de retiro tanto que te ha costado y que mires una gran compañía y no sé cuánto. Y la pedí y empezamos a hacer este disco, que es lo que la gente ya va a tener próximamente a partir del 6 de diciembre. Ah, bueno, que estén ya, pero pendientes. ¿Sabes? Para tener tu disco porque está padrísimo. Ay, muchas gracias. En la página de marilé.tv, entonces, historias como esas, Reina, hay un chorro. Entonces, todo está grabado, todo está ahí para que la gente lo vea y como te digo, es una historia de amor a lo que uno hace. Él como productor, yo como cantante, todo el equipo tan bonito que somos. Es que eres una mujer apasionada. ¿Qué signo eres? Cuéntanos. ¿Tú qué crees? Pues, tienes así como de fuego, por ahí es Sagitario, Leo, algo así. 18 de diciembre es Sagitario. Ay, un día hermosísimo. Ay, que ya mero. Un día lleno de luz. Vamos a ver qué es lo que te depara el destino. ¿Qué te parece? ¿Quieres saber? Bueno, por favor. A ver, ya, y lee, vamos a ver. Oigan, es, bueno, luego me preguntan por qué Marilé es Mari de María y Lee de Leticia. Fue un invento de mi madre. Entonces, así me dicen desde que nací y así se llama la página para que se metan a comprar el disco, marile.tv. Pero no sé si sepas que existe la numerología por los nombres y que te puede traer muy buena vibra. Entonces, ¿qué te parece si más adelante te regalamos tu numerología para ver qué números son los que te rigen por tu nombre? ¡Ay, qué bueno! ¡Feliz! A ver, mi niña, vamos a ver qué es lo que te depara el destino. A ver, ¿yo qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es escoger, aquí tenemos su superdisco. ¡Cómprenlo ya! ¡Cómprenlo ya! Porque yo quiero el mío autografiado. ¡Pero por supuesto! Y con tu mano izquierda vas a sacar cinco cartas, las pones aquí encima de las tapadas. Vamos a ver qué le depara el destino. Cinco cartas solamente. Sí, muy bien. Uno, dos, tres. Marilé. Cuatro y cinco. Muy bien. Pon tu mano izquierda. ¿Yo? Yo. ¿Tu nombre, Marilé? Marilé. ¿Quiero saber qué me depara el destino? ¿Qué me depara el destino? Y aquí en la pitoniza van a tener la primicia de qué le depara a Marilé. Marilé, el éxito total. Aquí está la carta, ¿eh? Los que saben leer cartas, aquí está. El éxito total viene para ti. ¡Ay! Los negocios, los proyectos, los amores, pero las fiestas. Debes de tener mucho cuidado con la salud. ¡Ay! Luego nos dan unas crudas horribles. Es que eres muy desesperada, muy preocupona. Aquí se ve que tienes el apoyo de mucha gente que te quiere. Debes de ser prudente porque vienen oportunidades que tienes que saber decidir con mucha cautela. Pero te va a ir maravillosamente. Y por cierto, un saludo y un gran beso a tu hermana dorada que, por cierto, la quiero mucho. Alguna vez le hicimos una predicción por ahí bastante certera. A Joe, mi reina, te amo. Claro que sí. Oye, ¡guau! Entonces, confía. Todo eso es lo que yo deseo. Por supuesto que confía que te va a ir muy bien. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Tienen que comprar tu disco y es maravilloso. Por favor, que la gente se meta a ver la serie en youtube.com, diagonal, Marilé MX. Y así también en todas las redes sociales. Ya sabes que estamos ahí de mitoteros. Y bueno, próximamente también vamos a estar en una portada de una famosa revista. Ahí también para que la compren y pues para que se enteren de todo lo que vamos a estar haciendo. Y sabes qué, te voy a comprometer a que vayas ahí a Plaza Galerías, nos cantes unas canciones de tu disco. Y estén ahí con tus discos también ahí en el pasaje esotérico Rincón Místico 21, que es en donde está nuestro lugar. Te invito a que estés ahí para que todos tus fans te puedan conocer en persona. ¿Qué te parece? Bueno, pues nomás le ponemos fecha. Claro que sí. Tú me dices, yo feliz. Tú me dices en qué momento porque va a ser un gusto que estés con nosotros. Y llevarles música, llevarles un momento súper rico. En el disco hay canciones para dedicar de esas llegadoras, pero también para bailar, para mover el esqueleto. Y yo sé que les va a gustar mucho. Y yo feliz. Pero tú eres una mujer triunfadora. Mira, aquí se ve la luz que viene para ti. Viene mucho éxito. Aquí está. Ahora sí que están las cartas sobre la mesa. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Gracias. Fue un placer. Tienes que regresar aquí a cantarnos también al programa. ¿Qué te parece? Vete de aquí para todos ustedes. Gracias. Y sabes que a finales de año, ya sabes, ¿no? Lochones son rojos para que tengamos éxito, dinero y amor, por supuesto. Oye, y la maleta. Yo hago lo de la maleta también. Las maletas son buenísimas, pero te invito a que veas todos los rituales que vamos a estar dando para acabar el año. Y que tengan un año maravilloso el próximo año que venga, en donde también vas a estar aquí invitada. Oye, y también te comprometo para que grabemos para mi reality y para que la gente también sepa todos esos tips. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues estamos en contacto. No se vayan porque continuamos con más aquí en La Pitoniza con tu amiga La Güera de las Estrellas.